muy buenas pues aquí estamos de nuevo otro vídeo más en 3d en mi canal me llamo javier si no me conocéis y en este vídeo de lo que quiero hablaros es de blender 293 lts pero que es lts lts es long term support quiere decir que esta va a ser una versión estable durante un largo periodo y eso quiere decir que es a la versión a la que más mejoras se le van a ir añadiendo porque se trata de que sea una versión estable así que si vas a trabajar con alguna versión en un proyecto de principio a final aunque luego vayan saliendo nuevas versiones como las siguientes que van a ser que va a ser ya la 3.0 lo recomendable es que sigas con la 293 lts de principio a final en un proyecto porque vas a estar vas a tener la garantía de que esa versión va a ser la más estable de todas así que vamos a hacer un repaso rápido todas las novedades que nos ofrece porque hay cosas muy muy interesantes y esto es un nuevo digamos la última versión con la numeración 2.9 es decir que ya en la siguiente versión ya gorda importante va a ser la 3.0 así que vamos a echar un vistazo a los vídeos pues nos encontramos aquí ahora en la página web de blender aquí ya vemos que estamos en la versión 2 9 3 lts y si gira an incredible clausur to a series 20 years in the making bueno esto simplemente quiere decir que ya se acaba la serie de blender 2 punto x a partir de entonces la siguiente versión ya no será 294 295 sino que ya será la 3 y estamos en la última versión lts que quiere decir long time support y esto te permite tener una serie de actualizaciones constantes durante un largo periodo así que esta es la ideal como he comentado antes para proyectos largos así que vamos a hacer aquí un pequeño tour por la web y vamos a ver estos cambios que han habido son bastantes son muy interesantes sobre todo viene cargadito con nodos vamos a ir a hacer clic aquí desde aquí os la podéis descargar y bueno evidentemente aquí tenemos ahora toda una serie de vídeos en la que se explica qué cambios han habido aquí tenéis una real showcase de las filtros y vamos a echar un vistazo rápido voy a quitar el sonido ya está quitado sobre todo principal como habéis visto es este nuevo visor de nodos geometry notes con esto vamos a poder crear brutalidades esta portada que es la que tenéis en el splash screen cuando la cargáis la que lo creáis o no es totalmente procedural y está creada con geometry notes que la verdad es que promete luego abriremos esta escena para que éste es un vistazo seguimos con las fíteres fijaros la de cosas interesantes que se pueden llegar a hacer todo a nivel paramétrico todo procedural una auténtica maravilla yo es que creo que voy a disfrutar muchísimo con esto esto ya me está encantando se ha creado un nuevo panel de geometría notes aquí ya estamos viendo las novedades del de profil y volumetrics que dentro de ivi se ha mejorado muchísimo recordar que ivi fue el book insignia de la 2.8 que fue el gran hype y que sigue sigue y sigue evolucionando siendo cada vez un motor de render en tiempo real más potente es una auténtica joya la verdad es que se está mejorando muchísimo fijaros esto es un render en tiempo real y bueno aquí venimos con otro book insignia de la 28 que es gris pencil yo os confieso que yo no lo he tocado mucho porque se me antoja como un mundo muy aparte del mío es muy 2d pero que es muy prometedor porque te hace converger entre el mundo 3d y el 2d y además bueno ostentador también porque lo tienes ya directamente en blender así que es bastante accesible y realmente se están haciendo una serie de mejoras impresionantes a nivel de modificadores de precisión interpolación auténticas joyas fijaros también este también nuevo modificador que es también es una maravilla que te va a permitir crear líneas de contorno en geometría 3d con gris pencil y así podemos crear estos blueprints tan interesantes ahora que tengo muchísimas ganas de probarlo la verdad que me está tentando muchísimo sigamos con las novedades dentro del scout que tampoco lo he tocado mucho soy de modelado tradicional pero la verdad es que cada vez que ves novedades y que nuestro amigo pablo dobarro al que quiero y odio igualmente nos crea estas nuevas herramientas con mejor workflow mejor rendimiento y cada vez más potente esto es una auténtica maravilla se ha hecho mucho hincapié en esta nueva última versión en las máscaras y aquí tenemos ahora máscaras que pueden ser procedurales con texturas se quedarán también muchos nodos loops etc pero muy muy interesante esto ahora mismo no sé lo que es pero me está flipando muchísimo esto es una auténtica maravilla yo estoy ahora flipando en colores y auténtica joya y amigos estamos hablando de un software open source para que todo el mundo tiene acceso así que de freedom to create la verdad es que me encanta cada vez estoy más alucinado y más contento con con blender evidentemente aquí tenemos ahora este vídeo que es fantástico es genial que es las nuevas características de blender en menos de cinco minutos echarle un vistazo os dejaré en los en la descripción de los enlaces y si no pues lo buscáis nosotros mismos es muy fácil de encontrar y bueno como comentaba antes geometry notes con geometry notes aquí vamos a poder crear una de objetos y geometría procedural en la que bueno prácticamente el infinito es el límite tu imaginación todo esto me recuerda muchísimo a cuando utilizaba en soft image utilizaba ice ice es una auténtica maravilla es una pena que soft image haya muerto lo hayan matado pero es una alegría que este proyecto de yo meten out se esté llevando a cabo dentro de de blender así que me toca disfrutar lo que sí que me toca también y es lo que yo pensamos de una vez que necesito una nueva vida para aprender todo lo nuevo pero es que es maravilloso es que a mí me encanta aprender aprender y es que es tan tentador todo lo que se ve aquí que vamos a hacer me toca estudiar clavar codos y empezar a aprender yo meten out que es una auténtica joyas que se puede hacer prácticamente de todo y estamos empezando es la primera digamos inclusión de yo meten out dentro de blender pero que prometen muchísimo también algo interesante es que todo se va a convertir en procedural las primitivas vamos a poder crear primitivas prácticas de todas las primitivas con una gran ventaja no sé si os ha pasado si venís de otro software que en blender cuando creáis cualquier primitiva en el momento que ya muevas el ratón ya no te da tiempo a cambiar los parámetros de esta forma al ser procedural y mantenerse toda la información en nodos vamos a poder acceder siempre a las características a los parámetros de esta geometría así que esto pinta pinta genial más todos estos nodos es decir que esto irá creciendo cada vez más esto final va a tener una pinta de jaudini que alucinas fijaros con este edificio que se construye procedural mente vale con todos estos parámetros que es una auténtica maravilla lo dicho ya que es una auténtica maravilla posiblemente a ti accidentes mi turn y best friend bueno bueno esto es una auténtica maravilla aquí tenemos un enlace para aprender learn download demo files es decir que aquí nos vamos a meter y vamos a hincar codo para aprender esta nueva maravilla aquí tenéis la escena de nodos para la splash screen que está hecha por erindale que os recomiendo que lo bajéis lo puedes bajar esta escena desde aquí vamos a bajarla bajada así que la voy a abrir vamos a abrir prender y vamos a abrir esta maravillosa escena es una auténtica locura todos nosotros aquí acaba de explotar me la cabeza creo que me he lesionado pero fijaros todos los nodos que tenemos aquí para generar todo esto que vemos aquí de forma procedural la verdad es que todavía no me ha dado tiempo ni de meterle mano a esto pero es que tengo unas ganas de meterle mano que es para flipar vale fijaros la de nodos que aquí esto es impresionante y todo va a parar aquí aquí tenéis un texto explicativo y os animo a que abrir la escena y la descarguéis y a jugar con ella sigamos con novedades más novedades es colp span que lo hemos comentado en el vídeo de features aquí se ha hecho mucho hincapié en las máscaras en la forma de generarse creando loops patrones texturas para ser usadas como máscaras así que vamos a utilizar una textura procedural por ejemplo este noise y crear estas texturas tan orgánicas esas texturas quiero decir que van a ser las que vamos a utilizar como máscaras una auténtica joya he dicho joya también bueno joya maravilla la verdad que estoy realmente emocionado con todo lo que nos está ofreciendo blender 293 también se pueden crear máscaras de una forma mucho más sencilla por ejemplo en objetos aislados geometry islands también va a tener muchísima más mejor rendimiento así que esto está mejorando a pasos agigantados y vamos por muy muy buen camino tenemos esta imagen aquí tan preciosa que vemos aquí que es lo que he comentado de gris pencil en la que se incluye un nuevo modificador para que podamos añadir líneas de contorno a nuestros a nuestros objetos a nuestras geometrías tal y como vemos aquí es una auténtica joya con esto me creo que me va a encantar voy a probarlo en cuanto pueda y aquí pues si la gente está emocionada con el nuevo gris pencil muy buen trabajo el equipo de gris pencil es una auténtica maravilla y además también se ha incluido esta novedad que es interpolar la interpolación ahora podemos animar entre un frame y otro interpolando es decir ya no hace falta que estemos creando cada fotograma 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 sino que podemos interpolar o sea que esto es genial a nivel de productividad y mucho más sencillo esto muy bien muy bien genial una cosa muy interesante que me ha encantado que es el que se puede importar svg fichero dentro de gris pencil se pueden exportar también con lo cual vamos a poder abrir con cualquier programa que te permite abrir objetos vectoriales ya puede ser inkscape que es un proyecto open source muy interesante o affinity designer o incluso adobe illustrator mientras podamos abrir ese vg vamos a poder abrir estos diseños también se puede exportar a pdf y tal y como dice aquí soporte animaciones creando una página por keyframe genial para storyboards el relleno también se ha mejorado mucho antes tienen un problema de que según qué zonas eran muy pequeñas no se termina de rellenar y ahora se rellena a la perfección y además todavía más en gris pencil se tendría que echarle un vistazo la verdad que me sigue tentando lo voy a tocar más de una vez el gris pencil y vi y vi más cambios en y vi aquí podemos ver que ahora las volumétricas son mucho más rápidas más estables y aparte soporta soft usados y área lights fijaros qué maravilla blender 292 blender 293 una maravilla es que esto va a pasos agigantados esto funciona de maravilla y vi influencers que esto está muy bien porque te permite controlar cuánto de influencia tienes en el difícil ser especular volvió o sea muy bien para la composición y para tener muchísimo más control de nuestro render the new the field se ha mejorado drásticamente el de porfield aquí podemos ver esta imagen comparando en la 293 292 es mucho más rápido y mucho más realista mucho más bonitos que fijaros qué maravilla es una auténtica maravilla si lo he dicho ya se volvió un sanzados vale fijaros la diferencia que esto es la noche y el día esto es una mejora impresionante muy chulo eso está genial pero todavía hay más esquemas que esto hay que mirarlo con calma creo que haré más adelante un especial centrándome en algunas de estas características un poquito más en profundidad de eso simplemente es un vídeo para que veáis las novedades pero existen desde aquí bueno aquí es otra mejora que se ha hecho para blender para cycles porque sabemos esto es un spoiler que todos nos hemos spoileado a nosotros mismos porque ya sabemos que está el proyecto de cycles x que va a ser una nueva reescritura del código muchísimo más rápido pero cuando digo muchísimo más rápido es muchísimo más rápido pero eso no quiere decir que se vaya a dejar de lado la versión para la 293 porque es una long ten support y equipos han hecho mejoras como el persistent data que te va a permitir hacer render mucho más rápidos con sus pequeños trucos una especie como de caché en la que te va a permitir renderizar sin necesidad de calcular de nuevo según qué información cuando ya la tiene calculada de antes o sea que esto también es muy interesante los en las áreas light ahora tiene un parámetro no lo que es el área de light spread que lo podemos modificar por ángulos y podemos crear desde estas sombras tan duras a esas tan suaves dependiendo del ángulo con que lo abramos se ha mejorado también el soft surface scattering aquí tenemos la diferencia entre uno y otro ese es el random walk que se queda que estaba usando antes es un algoritmo para crear el efecto de subsurface y ahora va a usar este como se pronuncie de the way 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 de ti para reducir ruido vale muy interesante también se ha actualizado el interopen image de no es con lo que vamos a tener mejoras dentro del de noise para reducir el ruido y aquí pues podemos ver una imagen comparativa entre una y otra 192 4 samples y la vender 293 con 4 samples también pero hay más también acceso que meten out atributes open color y new fast y hay aproximación hay que mirarlo con calma como he dicho necesito otra vida y por supuesto pues hay muchísimo más lo que tenemos aquí esto ya bueno si os interesa entrar dentro de la página web y buscar y leer las novedades que hay todo lo que os puede interesar tal y como he comentado antes no sé si lo comentaba antes pero si no lo comento ahora en 3d voy a empezar un nuevo curso sólo de 293 lts o sea que también va a ser un curso lts muy interesante en la que se hablar de todas estas novedades por lo cual me estoy poniendo las pilas muy bien con este con esta nueva versión si queréis os podéis suscribir a mi web en el boletín de noticias y así podréis recibir las notificaciones puedes entrar en estado 3d puntocom y os podéis suscribir tenemos todas las entradas en las que vais a estar informados de todo lo que se habla aquí aquí tenéis el boletín para después suscribir y estaréis al día de todo lo que se hable en el mundo de 3d y sobre todo y especialmente en blender aquí tenéis una vista previa de blender 293 lts los fundamentos un curso de introducción en el que se va a hacer hincapié en todas las novedades de blender 293 como comentado antes suscribiros estaréis al día y yo os avisaré cuando el curso esté ya online pero este curso promete incluso se va a tocar manta flow muy interesante todo aquí veis los módulos todavía está actualizando con lo cual este contenido va a ser mucho más amplio y si estáis suscritos a mi blog recibiréis las notificaciones así que nada más le paso la palabra a javier vega a mí mismo otra vez bien espero que os haya gustado ha sido impresionante los nuevos cambios que las mejoras que ha habido dentro de blender y además si te ha gustado este vídeo pues dale al me gusta porque no y ya que estás ahí pues le das al suscribirse y a la campanita que así podrás recibir las notificaciones cuando yo cree algún que otro vídeo así que nos vemos en este vídeo hasta luego